¡Suscríbete! ¡Gané clase, con eso no hay disfraces! ¡Vamos de Gane, ya! ¡Buenas noches! Aquí empieza el show de Gane F-B-I-R-A-T-H 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 Yo, abuela, sube el volumen si no entiendes Bomba de Donald Confidentes y Presidentes Black & Bro, delincuentes y tombo Camellos y viciosos, callados y azarosos Mundo, hangman y llaman y R일azos, latón es loático Sube de那 gradle carte, 2 estén La viaje, 2 máximo Pido protección por la causa de esta casa De batería, fueron los perros con torb공aje En un pentruock, 3 superiéndose Papi, ay, ex, traigo un asiento por si de pie Pillar las cánticas caóticas del swing con otra ottica Rock, Pocket, Paty vestibles salen Donde se divide el viejo si no el papá Para el cansancio Y los tiempos resto en falda De quienes ..." En castigo fe herezo de insanos Hombre con llenar la aparta Me expresiono toda nuestra cuarta Siempre que ad Küngah Lo que creo ahora ya es por aquí Cuando siguen a trabajar y no hay rumores No hay más que decir La cosa es simple y son por encima de mí Y a mí las ganas de vivir mi rap 3 Son mirentes siempre Si no lograba descifrar que está detrás de mí Un black sheep que básica a tu calidad Lo más parecido a escrituras telegramáticas Bebe, si quieres beber Paga el sol en mi muerte Tiene que transformarme No tengo bien mis ponentes Dime si es bien Que tú les sorprende, no ofendes Y según eres mierda aquí en Oslo Adelanto, soy a esto, dale el caso Esta vaca, vaca se ha comido todo el brazo F*** de ti You got the money You got to look old Lama great to do that honey You know me La rumo, f*** F*** de ti 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 entonces el principio es que hace tiempo claudicado mientras pueda yo salgo mismo y llevo siempre ya hablo de esto y largo si no lo siento si no importa no sé qué porque ni ha visto en mi merete no como el perenneque ni peneque y eso pa' qué me va a querer enseñarte solo metiendo por mi barman y juegando y lo quedando a ti te ha sido pute sin una mierda para demostrarme los jugos bien de suerte vamos a sacar machete no mo drama, tu estilo florecita me lo mamá fuera de niño con delirio de Tony Montana subiendo a tumbar torre como Sama la imponencia perfecta no te hace erizar te vuelan las escamas I have no problem, crece el roble con usar general Jason German mierda todo lo que el nombre es pero eso va a querer y sus letras son una pena estos tipos siguieran y no existiera a su carrera venga seguro de dirección correcta te describir entonces venga, prega, vuelta, despliega del marco puede que te espera el fracaso por el cielo para la parte pazo y con la igualdad de Dios pero de mamá y el vice de spear y el miedo venía a pagar y el ministerio infantil dedicando un buen saludo en lo tuyo un escudo esto es solo el mundo y yo hoy guardo el pago y formazo estos needos sirve yo voy a comprarme un mundo mejor a la de-git, a la punta de besos y abrazos deseados En esta era material, el amor es alquil Mientras tanto escribo las canciones Regasando sueños, tratando emisiones Otra tarde haciendo lo de un hombre No me lo siento, lo siento, pero por lo tanto Lo que no me cumple, no me cumple Siempre hay si uno cobre y coca Yo pego mi prima como inhalo rama se a mi forma Y quien me dice que no la hacía Que no se te olvide en los buenos días Yo pego y mientras yo se que hago De hecho es mi fruto y lo que me mando No lo he visto en todo el terreno Y es que estoy rey de la zona En lo que hay por tu esto es lao Sabes la de la piz No necesito que apruebe si suena un boom Con quien respiro la matura del palco Pa' sentirme happy Retorno, el que desea que se metan por dos Las experiencias tan muy grandes que van creando osmosis Algo que estuve con teoría Lo que muchas podrían embalmar un día Solo fueron esos Como el que empezó el compromiso Y bajo eso Directo en el estrés al bello Y en el poliverso Y en el poliverso Con el río las goles de un mar que domina Y imagina Con el río que su destino Hasta que arriba Y le vas que hizo Que paso allí estallote Pero de mi no es fama Y mira, que hace rap No es más que para la flora un ritmo Pero al fin, hecha intenciones Esperando ser tomados Lo explico pensando en las caras que ponía Y aquí en los meses Al saber que esto lo mismo está allí entiendo En mi escritura es conclusiva, pero calma Todos los días no son iguales Y aquí sin nunca está estable